¡Hola, Internet! Acá en Ciudad Arcilla están por llevarse a cabo las elecciones más grandes de la historia. Pero esta vez será algo más parecido a viajar en el tiempo. Por un lado, al pasado, los mismos audios de siempre, ahora hasta se alearon para poder seguir robando. Cositas asquerosas. Y por el otro tenemos a Mula, con su alianza. Que con sus discursos e ideas nos están regresando varias décadas atrás. ¡Ya chau, mi bebé! ¿Y el futuro? Esa está en nuestras manos, el movimiento de las y los ciudadanos. Las y los que queremos dejar de contaminar. Caminar seguras por la calle, disfrutar los bosques y la naturaleza. Dejemos de darle el poder a aquellos que solo nos quieren ch... Soy Pita de Ciudad Arcilla. Sígueme por este canal y recuerda, una ciudadanía activa e informada jamás será manipulada. ¡Chaito!